El premio más esperado de la noche, el MVP de Colombia, el chancho, Reynaldo Rodríguez. Entrega el comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, el licenciado Juan Francisco Cuello Guerrera. Para recibir. Contento, alegre, alegre. Primero que todo la victoria fue para Colombia, agradecido con Dios, agradecido con Dios, con esto que se dio para mí, mi primera serie del Caribe, llevando este torneo para Colombia, es algo grande para mí, para mi carrera de béisbol. Se lo dedicamos a los fanáticos que estuvieron aquí, a la gente que estuvo en Colombia, a mi familia, a mi esposa, Linda Grey, que ahora les diga, mami te amo en tu cumpleaños, mañana celebramos en Colombia. ¿Qué deciste? Pudo llevárselo que no, pudo llevárselo yo, agradecido porque los votos fueron para mí, tuvo un excelente torneo y nada, ahora celebrar, disfrutar. No, 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 Colombia tiene béisbol, Colombia tiene béisbol y lo hemos demostrado desde esa clasificatoria al clásico. Lo único que esperó y esperamos todos, pues, ¿me entiendes? Que con estas puertas que se están abriendo, estos torneos que se hacen, las apariciones que está haciendo Colombia, entonces, queremos que la MLB por lo menos llegue más a Colombia y le dé oportunidad, porque sé que en Colombia hay talento. ¿Hay talento y con qué? Y lo hemos demostrado. ¡Vamos!